Evangelio de Julio 27, 2017, del Santo Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más, y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez si no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salvo. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con el Éxodo. El Señor le dijo a Moisés, Voy a acercarme a ti en una nube, para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. Vuelve a donde el pueblo y ordenales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados. El Señor bajará al Sinaí a la vista del pueblo. Al tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió el monte. Se escuchó un fragoroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios. La gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. El Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Muy bien, tenemos esta imagen preciosa de Moisés en el Sinaí. Pero entremos primero a ver qué es lo que está pasando en el Evangelio. Porque de hecho, la escena de Moisés histórica nos responde a lo que dice en figura lo que dice el Evangelio. Si hoy pudiera ponerle nombre a mi homilía, sería, Sálvame, Señor, que vea. Se acercan los discípulos a preguntar, ¿por qué les hablas en parábolas? La parábola es una historia que es una analogía. Habla de algo, como la poesía, para hablar de algo mucho mayor. Jesús les contesta, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del rey. Y uno tendría que preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a ellos? O es decir, a nosotros. Porque nosotros nos hemos decidido a ir detrás de Él. Nos hemos decidido a seguirlo, a escucharlo. Por eso se nos concede. Esa es la primera cuestión. Y si nosotros hemos recibido esa gracia de Dios, y eso lo hemos recibido de manera particular todos los consagrados por la imposición de manos, es para que nos haga provecho a nosotros mismos, dejando que la palabra divina penetre profundamente en nosotros, nos transforme, para después compartirla, darla con todos ustedes, hermanos. Pero también ustedes, conforme van llenándose de la palabra del Señor, de la gracia de Dios, están llamados a compartirla con nosotros, hermanos. Vienen unas palabras misteriosas. Al que tiene, se le quitará. ¿A qué se refiere? Al que tiene fe, al que responde, al que responde sin miedo hacia Dios, Dios nos va acrecentando la fe. Y se va dando precisamente, no de manera selectiva ni egoísta de ninguna forma. A todo el que se le acerca a Dios, Dios le concede escucharlo y entenderlo. Y a todo el que desea acercarse más, Dios le aumenta la fe. Pero eso se va aumentando con la cotidianidad, con el trato diario. En cambio, a aquel que pareciera como los escribas y los demás, que no quieren escuchar al Señor, pero que parece que sí, se le quitará. Y me preocupa tanto, en un momento dado, a mis hermanos, muchos de mis hermanos consagrados, que se hacen tontos, que en un momento dado escuchan, pero no quieren cambiar, tienen el corazón endurecido. Tienen un pecado grave, ya sea de alcoholismo, de dependencia de alguna sustancia, de cuántas cosas, de soberbia. Y no quieren cambiar. Y el Señor dice, aún eso poco que tienen se les quitará. Y viene la parte central del relato. Este pueblo ha endurecido su corazón, cerrado sus ojos y tapado sus oídos. ¿Y por qué? Porque no quieren comprender con el corazón. No quieren convertirse ni que yo los salve. La salvación no es forzosa. Ciertamente es gracia, es gratis, es gratuidad. Pero no una gratuidad como para tomarla sin ningún esfuerzo. El Señor nos dice en el Evangelio, el reino de los cielos es de los violentos. ¿Cómo son los violentos? No es para hacer violencia contra otro, sino para hacer violencia a mí mismo. Espada de dos filos que corta mi carne animada, dice por ahí uno de los himnos de las horas intermedias. Es tu palabra, Señor, espada de dos filos. Dios. Luz que ilumina mi camino, siempre y cuando lo quiera, siempre y cuando lo desee. Si no, no puedo ser transformado, porque Dios no va a violentarme. Yo tengo que hacerme violencia por mí mismo. Hermanos, ¿de qué nos sirve escuchar y más aún celebrar la Eucaristía diariamente, si no permitimos que Dios nos transforme? Si seguimos siendo esclavos del pecado, ¿de quién nos va a servir? Tenemos que ser transformados. Y no se hagan ilusiones pensando que es como si tuvieras una hoja de balance contable, donde tienes tantos activos y tantos pasivos y sacas el saldo y sigues, es que estoy haciendo un poquito más bien del mal que hago. No lo sabes, no lo conoces. Y no porque pienses que si Dios te da oportunidad de hacer un sacramento que ciertamente tiene valor infinito, no te lo quieras adjudicar tú. Tú solamente eres instrumento. La gracia es de Dios. Pero si esa gracia que pasa por ti no te transforma, ¿qué te queda a ti? Dice, dichosos ustedes, sus ojos ven y sus oídos oyen. Muchos profetas y justos desearon ver y oír, pero ni vieron ni oyeron. ¿Qué sucede precisamente con Moisés? Moisés es el arquetipo de Jesús. Ese que es obediente a Dios, escucha y él escucha. Qué interesante aquí cuando dice, purifíquense hoy y mañana, laven su ropa y estén preparados. Dice también el Salmo, ¿quién podrá habitar en el fuego del Señor? Y contesta el mismo, el hombre de manos puras. No crean, queridos hermanos, que si continuamos haciendo pecado con setuodinario, un día tras otro, tras otro, tras otro, por el hecho de tener nuestras manos ungidas, ya son puras. Y no crean que con decir, lávame de todos mis pecados, ya tus manos son puras, si las sigues profanando tú mismo con pecados. Tenemos que ser purificados desde lo más profundo y aceptar esa purificación y cambiar nuestros actos malos. preparados, se escuchó ese resonar de trompetas, las trompetas que anuncian al rey de reyes, al dios de los dioses. Y dios descendió en medio del fuego. Vuelvo a decir, ¿quién puede subir a la cima del monte donde está todo el fuego? Sin embargo, en medio de todo eso, Moisés sube. Dios le ordena. El Señor bajó a la cumbre del monte y dijo a Moisés que subiera. Y Moisés ni cerró sus ojos, ni tapó sus oídos, ni endureció el corazón, sino que se atrevió inclusive a la muerte, con tal de estar con el Señor. Ciertamente que Moisés era simplemente un hombre, santo sin duda alguna, ayudado por el Espíritu Santo, pero un hombre como tú y como yo, un hombre capaz de fallar, que sin embargo era un gran amigo de Dios. ¿Por qué, querido hermano, no te atreves hoy a dejarte transformar? Pidamosle a Dios esa gracia. Dios les bendiga, hermanos.